Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero Primero, te quiero, igual Diez, diecinueve minutos La actual temperatura en la ciudad es de 16 grados y la humedad del 30% Antes de continuar aquí en el estudio de la radio vamos a comentarles que se viene Se viene este importante evento que habrá de realizar Dayana Farías aquí en Varadero Que ustedes no se pueden perder y que están todos invitados a participar Power Gene presenta su segunda Masterclass de Zumba con Anderson S. Wynn Invitado de lujo, directo desde Brasil, viernes 15 de diciembre, 20 horas Te esperamos para despedir el año Una fiesta con DJ en vivo y un show espectacular de Neoman Robocled Organiza Sin Dayana Farías en el Club Rivadavia, Sánchez de Bustamante, 2620 Viernes 15 de diciembre, 20 horas Valor de la entrada, 150 pesos anticipada Llamando al 1557-5988 No te lo podés perder Los que estamos en contacto directo así, nos escuchan a nosotros Te deseamos todo el éxito Dayana en esta Masterclass de Zumba Que se habrá de realizar el 15 de diciembre en el Club Rivadavia Y con esta participación internacional Así que vamos a estar hablando los próximos días con Dayana Bueno, como lo habíamos adelantado Ah, ahora los quiero ver, porque ahora se están portando todos bien Ninguno hace ningún escándalo Camila García Bamate Camila García Bamate Yo me estoy lleno de granelo en este momento Está apagando la compu Está apagando todos la compu Muy bien, muy bien Bueno, porque ha llegado al estudio de la radio del comisario inspector Diego Martínez El jefe de la policía ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien Gracias por haber venido, ¿eh? No, al contrario Bueno, y acompañado, ¿eh? Por Karina, ¿eh? Por su esposa ¿Cómo andás, Karina? ¿Bien? Bien, muy bien Gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor Bueno Muy buenos días para ustedes y la audiencia Mire que yo no le quiero decir que a ustedes lo tienen cortito ni nada de eso No vamos a generar ningún quilombo antes de empezar la nota Pero un poco sí No, no, en realidad, para los que por ahí no me conocen a Camaradero Yo estoy a cargo de los oficiales que eran locales Exacto Y siempre trabajamos juntos años y el trabajo es el trabajo Y lo personal es lo personal Está muy bien ¿Y es difícil eso de la convivencia? ¿De que la pareja sea policía a ambos o no? No, por ahí no No, no, por ahí no ¿No hay por ahí celos? Porque uno está en un lugar, otro en otro No, 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 es como que hay una cuestión de que el trabajo es el trabajo y él es el jefe, es mi jefe y bueno, en el trabajo yo siempre lo traté de usted y como jefe y en el hogar, bueno, es otra cosa pero... Es mi jefe, en el hogar En el hogar es la jefa suya Claro, hay jefes departamentales que ni sabían que éramos matrimonio Mirá vos Y ya hace 23 años que estamos casados legalmente Pero como ya le dije otra vez, el trabajo es el trabajo y acá el jefe es muy estricto en ese sentido Bueno, eso es importante porque por ahí siempre está él, bueno, es la mujer del comisario, por ahí algún privilegio o algo por el estilo, ¿no? No, no, no No, estamos en todo momento y vivimos acá, así que nuestro trabajo es las 24 horas prácticamente, ¿no? Así que por ese motivo, tanto ella como yo le damos dedicación exclusiva a la fuerza Bueno, va terminando el año y si tiene que hacer un balance, ¿qué es lo que usted saca en conclusión de todo esto? Un año que han pasado muchas cosas, ¿no? Como cada año y digo que la seguridad siempre es un tema tan sensible para la sociedad Lo más positivo que he rescatado es que desde mi posición que entiendo que nos hemos acercado más al vecino Que cuando llegué estábamos muy, pero muy distanciados, hoy veo que hay más acercamiento, uno lo nota Bueno, ha ayudado mucho el tema de tener un policía de la cuadra que sea efectivo, transparente, amigo, solidario y cercano con el vecino y con el comerciante Eso hace de que nosotros por ahí nos munamos más de información Y que tanto el comerciante como el vecino se anime a comentar, a manifestar sus críticas Y eso es fundamental Si no hay una relación, vamos a desconocer por completo nuestros errores Y si no tenemos un proceso de prevención participativo y consultivo Vamos a crear nosotros una especie de burbuja y vamos a desconocer la realidad O sea que con esto la gente se ha animado a denunciar más Se ha animado a denunciar más, se han avanzado en varias causas del tráfico de drogas ilícitas Delitos menores que a veces ni llegaba a nuestro conocimiento Por un lado que la gente lo denuncie, la bicicleta, la garrafa Por otro lado decir, sí, fulano anduvo con una garrafa ofreciéndola Eso ha crecido y me parece que eso es lo más recatable que tenemos para mencionar en una evaluación general Ahora, es también difícil el hecho de que la gente piense a veces que porque sea un objeto como una garrafa, una bicicleta no la denuncia Porque, qué sé yo, encontraba con que a veces perdía más tiempo radicando la denuncia que en la búsqueda Usted sabe que esto también se ha manifestado mucho Eso por un lado y por el otro lado también muchas veces desistían de hacer una denuncia de ese tipo Porque pensaban que después la policía no iba a reaccionar o no iba a trabajar Porque no le iba a dar supuestamente importancia O otra cuestión parecida Y me parece que eso de a poco va cambiando ¿Usted cree que hay zonas de mayor conflicto en la ciudad que otras? ¿Cómo lo miden al delito, por ejemplo? ¿Tienen como una especie de mapa? ¿Saben que en estos lugares se pueden ver más que en estos? ¿Cómo es? Bueno, antiguamente se manejaba, o sea, la prevención se hace una recorrida general Porque los móviles tienen sistema de localización vehicular por ABL Cuando se produce un hecho delictivo, desde el ministerio se controla a ver si esa zona donde se produjo el hecho delictivo recorrió o no el patrullero Eso es en forma general Después específicamente hay lo que se denomina puntos calientes Que es el mapa del delito Eso ya hace muchos años que se estaba manejando Más de 10 años que se maneja con el mapa delictivo o puntos calientes Entonces se dice que si acá hubo un hecho delictivo Es probable que mañana o pasado vuelva a suceder Ya hoy se está trabajando con un análisis espacial Tratando de ver por qué se produjo el hecho delictivo ahí Si hay delincuentes en la zona que están operando en ese lugar Si hay un mercado negro para el alimento que se sustrajo Si hay una facilidad de manifiesta, un ejemplo, casa en construcción Ciertos factores que hacen un evento Que haya conglomeración de personas O sea, diversos factores que nos hagan a nosotros pensar O sospechar de que se podría producir un hecho delictivo Una especie de, si se quiere, pronóstico del tiempo Pero en este caso del delito En ese sentido es muy difícil Pero en ese sentido trabajamos No solamente en lo que usted mencionó Que eran los puntos calientes, un mapa del delito Lo que hemos visto también que ha crecido O mejor dicho se han dado muchos casos De, por ejemplo, arrebatos de celulares O de banditas que actúan Y que se aprovechan de los chicos que salen de noche de las confiterías O que van caminando a sus casas En eso puntual, digo Son sectores puntuales donde atacan Son menores ¿Qué se sabe con respecto a eso? No, es La mayoría de los casos se han dado En circunstancias muy disímiles No se puede formar por ahí un parámetro Pero es una cuestión que a nosotros nos preocupa Y nuestras sospechas siempre están relacionadas Que los autores son siempre menores de edad Eso para nosotros es muy preocupante Preocupante porque la justicia después Lo libera más rápido de lo que ustedes lo llevan Y preocupante también por el hecho de que Esa persona que comete ese delito Empieza a sentir que tiene impunidad Y lo anima por ahí a continuar en esa senda Y Dios no quiera realizar hechos más graves Y cuando hay hechos de otras características Por ejemplo Ahí notamos la ausencia de los padres Ahí notamos la ausencia de los padres Bueno, en muchos aspectos de lo que se refiere a la seguridad Nosotros notamos la ausencia del padre Hasta una riña en la... Bueno, ustedes lo comentaron el otro día Hubo varias corridas en la Plaza Mitre Cuando fue la fiesta de la primavera Si bien había corridas, hubo un montón Porque se echaban espuma y demás Pero hubo corridas de intentos de agresión A menores y la mayoría eran pequeños En dos oportunidades tuvimos un chico de 12 Y otro de 13 Llamamos a los padres y estaban en la casa ¿Dos y trece años? Dos y trece años En la casa Y nos quedamos a resguardo de ellos Hasta que vengan los padres a buscarlos Entonces uno nota que un chico de 12 años Que salió Está bien, salió supuestamente con amiguitos Pero eran la una de la mañana, Danilo A un lugar donde hay mucha cantidad de gente Que hasta se puede perder Hasta se puede haber ido a la casa de un amigo Y los padres desconocen totalmente O sea, se desentienden ¿Qué respuesta le da la familia a la policía Cuando va y le dice Mire, su hijo estaba en esta circunstancia? Para ellos es normal Para ellos es normal Es más, en muchos casos de averiguación de paradero Ubicamos a los menores Y los menores cuando llegan a la comisaría Por ahí insultan a los padres Diciendo Me mandaste a la policía O algún otro término despectivo Hacia la fuerza Y los padres por ahí se quedan Como que Está bien La verdad que Tenemos una sociedad de padres Muy permisivos en todo sentido Ni hablar los casos que se han registrado De abuso intrafamiliar Que lamentablemente Se ha notado mucho también De un tiempo esta parte Aquí en Varadero Como en otras ciudades Pero es lamentable Porque la secuela que le dejan A los menores Es muy grave Pero le voy a repetir Un padre es muy permisivo Le digo eso Como le digo Que le compran la motocicleta A los 13 años también O La moto Está a nombre de ellos Y Si Le hicieron una infracción De tránsito al chico Dice Yo lo mandé a hacer un mandado Si tiene un accidente Dice El chico Mi hijo me la sacó A la moto Siempre estamos justificando Lo injustificable La verdad Y no decimos no El padre tiene que decir que no El padre tiene que decir Que no tiene que salir No tiene que delegar al Estado Que el Estado Lo cuide Si el chico sale solo Que lo cuide Que no le pase nada Que el comerciante Lo cuide Que si entra el boliche Que no le pase nada Que si sale del boliche Que tampoco tenga Ninguna situación Y las previas ¿En qué parte Están las previas esas? Claro Ustedes recordarán El tiempo de antes El padre decía Te encuentro borracho Te llevo a la comisaría Y que el comisario Te haga agarrar la valeda Por lo menos Ahora El padre Dice yo Quiero que haga la previa acá Así yo sé ¿Qué vas a ver? Van a medir cuánto tomó Después se torna incontrolable Después se torna incontrolable Porque después de ahí se van Póngale que se van Esos chicos se van caminando Pero tiene una diferencia Con otro grupo Que viene O se encuentra Con una persona Que tenía problemas previos Y se produce una pelea Y yo le puedo asegurar Que por más que haya Personales policiales En el lugar Terminan a los golpes Igual Es como si fuera Un cruce de hinchada Por más que esté La infantería El personal policial Destacado Además si hay piedra Usted sabe que vuelan piedra Si hay golpes Si tienen la posibilidad Lo tienen Y eso Usted lo traslada A nuestro círculo Más íntimo Si se quiere Y ahí es donde estamos fallando Estamos fallando como padres Le digo eso Como que le digo Que si no aprobó Una materia Vamos a pedirle Explicación Al profesor Y si no nos gusta Lo que nos dice En vez de ir A un estamento superior Hablar con el director O seguir Los caminos Que corresponden No Terminamos Tomándonos Con En este caso Con el profesor La verdad Que estamos Si uno ve La seguridad Como un conjunto Que tiene responsabilidad La policía Obviamente Porque es un factor Necesario Y fundamental Dentro de la seguridad Que tiene que colaborar La justicia Como lo hace Que tiene que colaborar La educación Pero no nos olvidemos De papá y mamá Papá y mamá Tienen que estar Presentes Me parece que En ese sentido Estamos equivocados Usted decía recién Con relación a La impunidad Que a veces sienten Los menores En muchos de los casos Solamente por su condición De la edad ¿Cree también Que esto es utilizado Por algunos delincuentes Mayores Por ejemplo Que lo manden A cometer algún delito A romper un vidrio Porque se ha dado En algunos casos Que hubo roturas De vidrios Y donde había Menores involucrados Que los utilizan De alguna manera Como anzuelos Para que cometan Los delitos Los menores Mire No se puede descartar eso Porque es muy probable Que pueda suceder No creo que sea Un patrón normal Pero Nosotros Como policía También buscamos Ir cambiando Eso de a poco Le digo un ejemplo Nosotros tenemos que La policía Tiene que ir en busca De atacar Aún más Los delitos menores Y las Las faltas menores Le hago un ejemplo Alguien tira Basura A la vía pública Llevarlo a la comisaría A hacer una contravención Porque eso no corresponde Eso es una infracción El tema Del desorden En la vía pública Trasladarlo Y hacer una contravención Porque si Yo tiro basura No pasa nada Grito Le grito al vecino No pasa nada Se va creando Internamente En mi persona Una situación de impunidad Que puedo hacer lo que quiero Yo puedo agarrar Y si vulnero Algún derecho suyo Me da lo mismo No sé si me entiende Sí, sí, sí A eso usted Lo compara Con que Hemos perdido Cultura del trabajo Hay mucho exitismo En nuestra sociedad O tenés plata O sos pobre No hay un término medio Entonces La verdad que El chico Que va creciendo Ni hablar Si está creciendo En un lugar Con muchas carencias Ve Esa imagen A través de los medios Y ve que En la escuela Hago lo que quiero Le pego al compañero No pasa nada De última Mi papá viene Y me defiende Le reta a la maestra Porque es así Entonces Va teniendo una imagen De la vida Y un futuro La verdad Negativo Para el conjunto Porque en definitiva Termina perjudicando El conjunto Comisario Mencionaba hace un rato El tema de la droga Que siempre es un flagelo Dentro de la sociedad Y uno se pregunta Bueno ¿Qué es lo que sucede En verdadero Con el tema De la venta de droga? Porque hemos Sido testigos De muchos procedimientos Que se han realizado Pero también está La gente que dice Bueno Pero detienen a este Que le llevan 4 gramos Y no agarran Aquel Que vende 200 Por ejemplo Para hacer Una comparación Digo Es difícil Faltan datos No tienen elementos ¿Qué es lo que pasa Con eso? Con respecto Al tema De droga Hay una policía Especializada Que hace las investigaciones Que demandan Más tiempo Que demandan Otros recursos Que es La delegación De drogas Ilícitas De San Nicolás Que Gracias a la gestión De la intendenta Tienen una base Aquí en Varadero Que antes de esta gestión No la tenía Lo que hace Policía de seguridad Nosotros que andamos Uniformados Andamos patrulleros Hacemos Lo que sería Los delitos menores Que cuando Encontramos Alguna persona Con una tenencia simple Muchas veces La gente dice Como usted dice Llevaron a ese Que tenía Dos gramos Y al que está vendiendo La policía No le hace nada Se atacan Las dos cosas ¿Por qué? Le digo Porque Por más que sean Dos gramos No puede ser Que un chico Esté Un ejemplo Fumando En la plaza Porque yo voy Con mi hijo De 3, 4 años Y me dice Papá ¿Qué está haciendo? Claro ¿No es cierto? Le digo eso Como le digo También se está tomando El pico O cerveza Lo que sea En el medio De la plaza Son actos Que terminan siendo Actos públicos Por la presencia De otras personas Que afectan Al resto Y uno En una sociedad Civilizada Esas cosas No la tiene que permitir Como tampoco Tiene que permitir Que se consuma Cualquier tipo De droga O alcohol Como le dije Al principio Entonces La policía De seguridad De seguridad Cuando advierte Eso Tiene que actuar Sea en dos gramos Sea uno Sea medio Lamentablemente Si después El grueso De la gente Le llama la atención Y dice Siempre agarra A uno Siempre agarra Al perejil Como se le dice En la jerga Siempre se agarra A uno Con esa cantidad ¿Por qué? Porque lamentablemente La óptica Es distinta Nos tenemos que Preocupar De que se esté Produciendo eso Porque no tendría Que pasar Que la policía Agarre En forma frecuente A gente Con poca cantidad En la vía pública No tendría que pasar Ajá El que pase Nos alarma Más a nosotros De que Hay un aumento En el consumo Y eso es lamentable Y con relación A los A ver Para determinarlo De alguna manera Digo A los gruesos Que se han hecho De procedimientos De aquellos Que se saben O que se han encontrado Con una ya Comercialización Comprobada ¿Qué pasa? Digo ¿Se desprenden Más datos De esas investigaciones? Porque sabemos Que hubo detenidos Hubo algunos cortes En algunos lados Pero en otros casos Continúa La investigación Y fueron Desprendiéndose Algunos otros detenidos O esto que yo le decía Por ahí hay vecinos Que dicen Bueno En tal lugar Sospechamos Que fulano De tal vende ¿Se sigue Con esas investigaciones? ¿Se para Cuando se detiene Alguien? ¿Cómo es El procedimiento? No, no Las investigaciones No se paran Y si hay alguna Ramificación O hay un sospechoso Que está relacionado Con otra banda O con otro canal O con otro canal De comercialización Siguen las escuchas Sigue el trabajo De la pesquisa De personal De drogas ilícitas Hasta que Hasta tanto El fiscal Disponga lo contrario Cuando el fiscal Reúne los elementos Necesarios Para ejemplo Decir Pérez es responsable Si no pide Otra medida de prueba En este caso A la policía Como auxiliar De la justicia La policía Sigue trabajando ¿Va encontrando En la justicia Respuestas? Totalmente A pesar de que A veces cuesta No, pero Por lo menos En nuestro caso Aquí tenemos Una excelente relación Con el doctor Gómez Y con el doctor Granda Asimismo Con todos los instructores Que dependen De cada unidad Funcional de instrucción Tenemos una excelente relación La verdad que Siempre se hacen eco De nuestra Y nos Nos dan Las explicaciones Necesarias Si en alguna circunstancia Como uno dice Se te quema Los papeles Siempre están ahí Para solucionarlo O darnos una mano Así que la verdad que Sin palabra Con respecto a ello Y con respecto Al resto de la fuerza Con nosotros Yo pertenezco a seguridad Pero también está La rama de investigaciones Está la rama De policía avial Está la rama De la rural En lo que es Aquí en En Baradero También contamos Con la infantería De San Nicolás El grupo GAD Y científica Que la base más cerca Está en San Pedro Pero tenemos Una excelente relación Entre estas Divisiones de la fuerza Y eso también Es positivo Para que en definitiva Redunda Un mejor beneficio Para el vecino De Baradero Ahora Pero usted no creería Que en algunos casos La justicia debería ser Un poco más rápida Por ejemplo Pero si saben Que hay un dato Que un tipo Se robó un elemento Lo tienen Pero sin una orden De allanamiento No pueden entrar En esas cosas Debería dar Un poco más de celeridad Nosotros cuando Eventualmente Entre un caso Que pensemos Que en tal lugar Está el elemento Y nosotros Pensamos que es posible Que lo puedan retirar Del lugar Lo que hacemos Es iniciar la gestión Del allanamiento Y ya le avisamos Al fiscal Que tenemos Una consigna En cercanía Para evitar Que lo sacan Claro Que lo saquen Entonces Ya después Es un tema De trámite Con el jugador De garantías Y se resuelve Pero Nunca hemos tenido Un problema Como se ha Se ha escuchado En alguna oportunidad Que pedimos Un allanamiento Y no vino nunca O bueno Puede pasar Si el jugador De garantías Considera que no hay Los elementos necesarios Puede llegar a pasar Pero ya le digo La predisposición De los fiscales Y de los instructores Siempre es excelente Bueno ¿Qué pasa con la flota De móviles? Porque hubo En estos últimos tiempos Algunas cosas Que sucedieron En cuanto a Algunos accidentes Que tuvieron Algunos móviles Que hubo que repararlos Y demás Por ejemplo De algunas localidades Que decían Que el móvil Estaba roto El caso de Portera En su momento Que estuvo Creo que uno Dos días Sin funcionar Y habían Trasladado las motos Y a veces La gente dice Bueno Vemos El móvil Que anda por tal lugar Por tal otro Por mi barrio Eso no pasa Llamamos Y nos dijeron Que están con falta De móvil ¿Qué es lo que pasa Con los móviles Policeros? Con respecto A los últimos Tres que llegaron A los tres Toyota Afortunadamente Esos móviles Andan como corresponde Si bien Un siniestro Fue menor No afectó La operatividad Ni tampoco Estéticamente No está No está Más de móvil O sea que los tres Se están manteniendo En el tiempo Se le está dando El cuidado necesario Hace dos semanas Atrás Se reparó Una Una Ford Ranger Que es el móvil Que está afectado Aquí en zona céntrica Que lo van a ver Una Ranger Del año 2013 Sí Patente N En los destacamentos Tenemos En lo que es Alsina Tenemos una Una Ford Ranger Negra En el Coloma Tenemos una De las Toyotas Estas nuevas Y en Portela Tenemos una Ranger Del 2011 Que está Bien de casco Y mecánicamente Pero es Una de las Podríamos decir La mayor cantidad De kilómetros Tiene Después tenemos Dos móviles más Que están Se alternan En el funcionamiento Uno es el Astra Y otro es una Ranger Que está Bastante Complicada Que esos vehículos Son los que Realizan QTH fijo En este caso En la consina Que tenemos En los terrenos Usurpados Son complicaciones También Eso porque Ahí hay Una consina Permanente Y un móvil Que está afectado Cuando podría estar Recorriendo otro lugar Por ejemplo Sí Si nosotros Tenemos En el sistema De prevención Tenemos Más allá De los operativos De interceptación Vehicular Tenemos operativos De prevención De delitos De piratería Del asfalto Ruta 9 Ruta 41 Tenemos operativos De control De talleres La 13.081 Tenemos el operativo De caminos seguros Tenemos un operativo De prevención En el polideportivo Municipal Hemos tenido En ciertos momentos Otros operativos De control Y prevención En el hospital En el cementerio O sea que Nuestra prevención Muchas veces Se va mutando Y como le decía Es consultivo Y participativo Nosotros siempre Estamos Analizando Las situaciones Que pueden suceder Y reaccionamos Con el fin De solucionarlo Una policía Orientada A la resolución Del problema Le quiero dejar Algunos mensajes De los oyentes Lourdes También le recordamos Que pueden hacerle Las consultas Que quieran Al comisario ¿Verdad? Así es Nos pueden dejar Su mensaje Nuestro contestador 483583 Y muchos oyentes Que también envían Su mensaje De texto Whatsapp En el 15469560 O que lo llamen Al 485220 Nuestros teléfonos Y líneas rotativas 485220 Les pedimos Que las consultas Sean puntuales Para que todos Tengan la posibilidad De poder consultarlo Al comisario Martínez Aprovechando De que está aquí Con nosotros Lo que nos dicen Es Si hay posibilidades De tener Patrullaje Para la zona De el campo Me están preguntando Aquí Bueno En el campo Hay un servicio De prevención Que se realiza En forma conjunta Con personal De la policía rural Como hace también En zona de Quintas Y Colonia Suiza Eso hay Una orden de servicio Especial para eso Y se está realizando Aquí me dice Por favor Preguntale Que pasa En barrio Plan Federal Rodríguez Rodríguez Chalá Bueno Que hay momentos Dice donde Se junta gente Y hacen lo que quieren Hasta picadas Piedrazos Y de todo Me dice aquí Este oyente De esa zona Estuve hablando Con algunos vecinos Si Hay juntas Los fines de semana Y algunos días De semana también A partir de las 21 horas Así que estamos Haciendo un servicio De recorrida Tendiente a Evitar Que se produzcan Este tipo De juntas Porque terminan A veces en pelea Y como lo decía A veces también Con pedradas Y demás Nos dice también aquí Que quieren saber Cómo hacen Para Denunciar Porque están cansados De hablar por el tema De la basura Que arrojan En calle René Simón Y lo que nos preguntan Es bueno Qué es lo que tienen que hacer Porque dice que están cansados Que andan ratones Lauchas Que viven muchos chicos En el lugar Y que Ya fueron a hablar Varias veces Con las personas Que viven allí Pero No obtienen respuesta El tema de la basura Porque usted mencionó Sí Pero La persona que de ahí Hace junta Hay una acumulación de basura Sí Me llevo ese dato Por favor El 037 Dice Buen día Aplausos al comisario Coincido plenamente Faltan padres Nos dice aquí también El 613 Me gustaría Que le preguntes Por qué sacaron A los policías Caminando por los barrios Era muy bueno eso Verlo en los distintos barrios No solo en el centro De la ciudad Bueno Lo que hacemos Con el personal De caminante Es rotarlos Lo cierto es que hemos tenido Desde que se implementó Hasta esta parte Bajas Uno de los efectivos Que se recibió Pidió la baja Otros dos Fueron destinados A la delegación Del narcotráfico Tenemos tres Mujeres que quedaron Embarazadas Están con ese Permiso Y hay otro efectivo Que está realizando Tareas no operativas Hasta una situación Una situación personal Particular Y por ese motivo No utiliza uniforme Eso ha producido Una merma Que hace Que nosotros Nos complique más O sea Tener más presencia En los barrios Pero Ya hay siete Personas que se han anotado A la carrera policial Así que Pensamos que ¿Se va a reabrir El curso? No No de la policía local Claro No de la policía local Pero si Lo que sería La policía normal Y en San Nicolás ¿Qué más me dicen por aquí? Buen día Danilo Preguntale al comisario Que pasa En la zona de la estación Que vemos Pocos móviles recorriendo Mire Cada La ciudad está sectorizada Hay móviles asignados A cada sector En el sector de la estación Además de haber Una pareja de caminantes Hay móviles recorriendo A ver ¿Qué más? Nos están escribiendo Espero que tenga Muchísimos mensajes Dice Quiero saber ¿Por qué no hacen nada Con los eventos Que se hacen En las quintas Que son peligrosos Porque toman alcohol Y van en moto Dice aquí otro Otro oyente Bueno Como lo hemos hecho siempre Cada vez que nosotros Tomamos conocimiento De que se Si tomamos conocimiento Antes que se va a producir Una situación de esa Un evento de ese tipo Nos constituimos en el lugar Notificamos A la persona En cuestión Nos interiorizamos Si es un evento Privado Porque uno puede realizar Tranquilamente una fiesta O un cumpleaños Eso lo puede hacer Entonces O sea lo que se debe constatar Es que digamos Que están comercializando Exactamente Si en el caso De que nosotros Nos enteramos A través de alguna red social O algún otro medio Que podría ser Un evento Al cual puede ir Cualquier persona Pagando una persona Pagando una especie Policía en el lugar Para evitar que la persona Ingrese Aquí nos están preguntando También Los oyentes Me dice Hola Quería saber Que es lo que está pasando Con los robos de bicicletas Ya que en los últimos días Se han robado varias bicicletas De las famosas caras Me dice aquí El 048 Si Hay un Uno de los últimos casos Tenemos una persona Que fue identificada Como responsable De la situación Uno fue en la escuela ¿Verdad? Si Ajá Se hizo allanamiento A esa persona No tenía la bicicleta En su poder Ajá Sigue relacionada A la causa Sigue investigado Así que lo que presuponemos Que lamentablemente Algún vecino Entre comillas Adquirió ese elemento A bajo precio ¿Existe como un mercado Digamos Donde van a parar Estas bicicletas? Porque evidentemente Ayer tuvimos La denuncia De otra En horas de la tarde Sí No un mercado Sino que me parece que Como sociedad No le damos La importancia Al caso Digo esto Que si Alguien viene Y ofrece una bicicleta Estamos pensando En más Si conviene comprarla O no Y no en denunciar O no decir No Aparte El verdadero es chico La gente se conoce No es lo mismo Que venga Danilo Gallana A venderme una bicicleta Que venga otra persona ¿Se entiende? Entonces cuando Pasa una cosa así Me parece que Tenemos que ser más responsables Como integrantes De una sociedad Que quiere vivir En forma civilizada Lo que también Hemos visto En estos casos Y que además La gente no sabe Cuando se realiza Una investigación Digo la complicidad De alguien Que compra Algo robado De alguna manera Totalmente Totalmente No porque también Después cuando se Continúa con la investigación Digo Hay personas Que quedan hasta Imputadas Por estos delitos Exactamente Por encubrimiento En este caso Por encubrimiento Nos dicen aquí Danilo En el acceso Hace dos noches Mi papá trabaja En la barrera Contó que Diez motos Hacen picadas Todas las noches Son así Bueno hemos tenido Varias oportunidades Se han registrado Este tipo de llamados Nosotros Lo que hacemos Es desplazar Los móviles Hacia el lugar Como ustedes saben Las 24 horas Con balizas Encendidas Lo que se hace Al desplazar un móvil Es que este grupo Se disperse En distintas direcciones Obviamente Que no se realiza No se corre a nadie Porque es Una medida Únicamente preventiva En otras oportunidades Ante la reiteración De estas situaciones Se convocó Como ustedes Lo saben A personal de la motorizada Para realizar Operativo específico Que son Ellos si tienen Las condiciones necesarias Para hacer el seguimiento Inmediato De una motocicleta Y evitar accidentes Que no resulten Perjudicados A ningún tercero ¿No es cierto? Ajá A nosotros nos pasa Es otro tema El tránsito A nosotros nos pasa Hacemos operativo En la vida pública Y para evitar el control Terminan Doblando en U Saliendo en contramano A gran velocidad Poniendo en peligro A tercero Que va La señora que va A hacer un mandado Termina con una motocicleta Arriba de la vereda La verdad que Totalmente En forma inconsciente Bueno Ya les digo Cuando se produce Este tipo de llamado De varias motocicletas Que están haciendo picadas Lo que se hace Se desplazan Unidades móviles En lo posible dos Y se hace La dispersión De las mismas Y queda una En el lugar Para evitar De que A los 15 20 minutos No regresen nuevamente Y para regresar Lo mismo Soy un comerciante Me dice aquí De la calle Mitre Quería saber Que es lo que pasa Con el sistema De monitoreo Porque están las cámaras Pero no funcionan O para que sirven Nos dice aquí El 051 Bueno El tema De las cámaras Es una Una cuestión Que desconozco En este momento Actualmente Como está Como está funcionando Desconozco Si Precisamente En esa zona Hay alguna Con problema técnico O no Eso no le sé decir Lo que sí Le digo Que nosotros Cuando tenemos Algún tipo De hecho delictivo Convocamos O sea Conforme lo ordena La Fiscalía Pedimos Las firmaciones Del centro De monitoreo Como así también Hacemos un Trabajo de campo Y analizamos Si algún vecino Tiene alguna cámara Particular Para que pueda Aportar también Información Con relación Al hecho delictivo Ahora digo Más allá que esto Escapa a usted Porque justamente En esto debe La Municipalidad Ingerir sobre las mismas Digo No dejaría de ser Un elemento de prevención El hecho de que El sistema de monitoreo Funcionara acorde Para avisar a la policía Mire en tal lugar Vemos tumulto Vemos una persona En actitud sospechosa Y que inmediatamente Un móvil Puede hacerse presente allí No por supuesto Es fundamental Es fundamental Es una herramienta más En la seguridad Y en la prevención Y bueno Imagino que Prontamente Se va a inaugurar El nuevo centro De monitoreo Y entiendo que Tecnológicamente También va a incrementar Su capacidad operativa Acá en Roca Ya no sabemos Con quién quejarnos Por las picadas Nos dice El 512 Bueno y tiene otro lugar Buen día Buen día Coincido 100% Con el comisario Cuando vamos a aprender Que la educación Sale de casa Con respecto a las picadas Robos, peleas, etc Cuando tomemos conciencia Y reconozcamos Nuestros errores Ahí vamos a cambiar Como sociedad Poniendo un grano de arena Entre todos De lo contrario Sería imposible Dice el 929 Le voy a leer este Que dice lo siguiente Hola Danilo El patrullero de Portela Está bien de casco Y mecánicamente Pero cuando pasa Por la ventana Parece que viene El tren Del ruido que hace No corren a nadie Dan vueltas Por el pueblo Nada más Y está cada día Más destrozado Acá tiene El mensaje Que es real Que no lo inventé yo Revíselo después ¿Qué pasa con el patrullero de Portela? Pregunte a ver ¿Qué está pasando Con el patrullero de Portela? Están Están diciendo Los vecinos Listo Me lo llevo Llévelo Por favor Consulte a ver ¿Qué pasa con el patrullero de Portela? ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno También sobre el acceso También otro oyente Que me dice Que es imposible dormir Por el tema de las picadas A ver A ver ¿Qué más me dicen por aquí? Dice ¿Deberían controlar un poco más A la gente que ingresa a la ciudad Que no controlan a nadie? Me dice aquí este oyente En horarios de mañana Está trabajando en el acceso En lo que sería La casilla de policía vial Alcina Que está trabajando Persona policial De ese elemento Y en horas de la tarde Estamos haciendo nosotros Controles sobre El acceso De 16 a 19 Lo estamos haciendo Sobre la ruta 41 Ajá Y de 19 30 a 21 A 30 Lo estamos haciendo Aquí en el acceso Lo que es la casilla vial Con unos conos Que hemos adquirido Hace poco tiempo Que son conos Lumínicos Ajá Y en algunos sectores Por ejemplo Allí en la entrada De El cementerio parque Que es también Un lugar ¿No se pensó En algún momento En hacer algún puesto De prevención ahí? Porque sabemos Que también es un lugar De fácil acceso Y huida Sobre todo De los delincuentes Sí Es un lugar Que se hace Un operativo Dinámico En casos Puntuales O sea Un operativo Cerrojo Por ejemplo Exactamente Cuando se produce Un hecho delictivo Tenemos una sospecha Si tenemos alguna información De que alguien Podría ingresar Estupefacientes Se utiliza en esos casos Tanto ese lugar Como otros Aquí me dice Otro de los Ollentes Nos pregunta Dice ¿Qué pasa con el 911? Que a veces llamamos Y tardamos en darle Todos los detalles Y no hay una manera Más rápida De comunicarse Con la policía Bueno Eso es cierto Para comunicarse Más rápidamente Con la policía 480-756 480-115 Ajá ¿Por qué se está produciendo La demora? En varias partes De la provincia Había quejas De los vecinos De que Se convocaba La policía Y el móvil Llegaba Con mucha tardanza O que directamente No iba Por ese motivo En forma general La auditoría general De asuntos internos Quiere tener Un control De todas Estas Estas llamadas Para que no dependa Del comisario O del jefe Comunal O jefe distrital Para conocer Si existe La problemática Y dónde está La problemática Para hacer esto Centralizó Todas las llamadas Del 101 En diferentes lugares En el caso nuestro En nuestra zona San Nicolás San Pedro Ramallo Capitán Sarmiento Y Varadero Están juntos Con Zarate Y Campana Así que imagínense Que todos los partidos Que les mencioné Están centralizados En un call center De Campana No, es imposible Atender tantos llamados Entonces El operador Que está recibiendo La llamada Lo está tipeando En una computadora Mientras está recibiendo El llamado Lo está tipeando El problema Y eso se empieza A replicar En El ministerio Y En la departamental Que corresponde O sea que si era un llamado De un vecino De Varadero Lo que está escribiendo El operador De Campana Lo está recibiendo En el ministerio De seguridad Y lo está recibiendo La departamental De San Nicolás Cuando el operador De San Nicolás Recibe Bueno El operador De San Nicolás Recibe Varadero Ramallo San Pedro Y San Nicolás Cuando el operador De San Nicolás Lo recibe Vía radial Le comunica Al operador De Varadero Y el operador De Varadero Manda el móvil Ya se perdieron Más de 10 minutos Prácticamente En un llamado Que antes El llamado 101 Lo atendía El operador De Varadero Cortaba O no cortaba Le decía Aguérdeme en línea Agarraba la radio Y mandaba el móvil Móvil 75 Diríjase A Cholera 1100 Y sigue hablando Con la persona Imagínese Ese contacto Se ha perdido Porque no Es imposible Que haya ese contacto Porque si Es más Si la persona Está nerviosa Y no sabe No se ubica No Acá lo de Pelecho Porque pasa Sí, sí Por supuesto Que conocemos más El comerciante O la zona Que no en la calle A veces Entonces Le dice Estoy acá Y el operador De Campana Imagínese Que puede llegar A saber Ni sabe Las calles De Varadero No tiene Ni idea O sea Que la manera Más fácil Entonces Es el 480 115 Hasta que Todavía ese sistema No está aceitado Hasta que ese sistema No queda aceitado Hay demora Es cierto El vecino Dice Llamo Puede ser Que no ha pasado Con el personal policial De Caminante Que ha tenido Una situación De conflicto Ha pedido apoyo A través del 101 Y ha llegado Con demora Y hay un efectivo policial Que está pidiendo apoyo Danilo 15 minutos Una gravedad Obviamente Que todas las llamadas En 15 minutos Un hecho De violencia Por ejemplo Puede terminar En cualquier cosa Así que Le voy a repetir 480 115 480 756 Más allá De que El llamado 101 Lo puede realizar Igualmente Y lo último Bueno Que después Se lo vamos a pasar En privado También dice Ahora Danilo Decile Si puede dar Algún teléfono De él Para consultar algo 581863 58 1863 Bueno Tomen nota 581863 Es el número Privado Del comisario Martínez Para que puedan Hacerle las consultas Necesarias Yo le agradezco Mucho que haya venido Y además Que haya dado Respuestas a la gente Sabemos que a veces En un programa De radio Nos quedan Muchísimas cosas Por hablar Pero es bueno Saber que pueda Tener la cercanía Con la gente Y de la misma manera Que a veces Criticamos tantas cosas Tengamos la manera De resolverlas Y mucho más Que los vecinos Puedan también Expresarse Y usted pueda Responder El agradecido soy yo Y estoy a su disposición Para cuando Lo quede conveniente Gracias por haber venido Calina Gracias a vos también No, por favor Igualmente Para la ciudadanía Para lo Que necesiten Sobre los caminantes Que estamos A disposición Y que hacemos Todo lo mejor Para Varadero Gracias a los dos Por haber venido Y les recuerdo Es 581863 El teléfono privado Del comisario inspector Diego Martínez El jefe De la policía comunal De Varadero Que estuvo con nosotros Aquí en los estudios De la radio Te llevaste el cenicero Te quiero Pero Te llevaste marzo Y te rendiste En febrero Primero Te quiero Igual Te quiero Te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero Aficia este programa Ingredientes